Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video soy Mike y aquí estamos junto a Trollino en plantas versus zombies Hola Trolli Hola mira como ha venido a tu video Como ves no te he dejado planta Si yo pensaba que con eso que eras una planta No ibas a venir antes de nada pues estamos Aquí en nuestra base de operaciones Del polo norte de plantas Versus zombies y quería dar las gracias a EA Por patrocinarnos este pedazo de video Como podéis ver hay muchas cosas que hacer por aquí Hay muchas misiones y tal pero nosotros Vamos a librar el mundo De las infecciones de los zombies verdad que si Trolli Si ¿Quieres pipas? Es un girasol de pipas Nadie quiere pipas Y ademas Trolli ni siquiera se hace si se dice pipas fuera de España No creo que ni siquiera se comen las semillas de girasol Bien ¿Como que no? De hecho espera espera como tengo que entender eso Me estas ofreciendo tu semilla Al fruto de tu Si si te ofrezco la semilla No quiero tu semilla Y sabes porque no necesito tus semillas Porque Porque yo soy un tipo duro Tengo corazón de roble Trolli Soy Mike y Jota Perro idiota No 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 Mike y Jota Ah perro idiota No Trolli Mike de Mike y Bellota Osea Jota de Bellota Ah vale entonces Perro de perro Idiota de idiota Yo no Si No No Que no te metas conmigo Que soy Mike y Jota Que tengo malos pulgones Joder Te estoy diciendo Vale perro idiota Osea que no es perro idiota Si 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 Huele a ciércol Me encanta Caca Ya te has hecho caca No 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 Es nuestra comida Las plantas comen caca No tu comes caca Y tu Si no no puedes crecer grande y fuerte como un roble A ver estamos aqui para defender el mundo de los zombies vale Resulta que los humanos estaban siendo infectados por zombies Y estaban a punto de perecer Pero en el ultimo momento Hicieron un jardin super OP legendario como este Y en ese sitio salimos nosotros Las plantas peleado Trolli No te puedo respetar si estas cantando Mientras te digo todo este plan de batalla Que yo no estoy cantando Tenias cara de cantar no me mientas Estaba fabricando pipas Quieres? No quiero pipas ZOMBIS 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 Tenemos que proteger este jardin para que la humanidad no caiga La humanidad depende de ello ZOMBIS ZOMBIS Quieres pipas Quiero tus pipas Quiero tus pipas Tus pipas me dan vida Pero mantente cerca Cúrame Cúrame Jardinera Trolli ZOMBIS 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 Como que te salve Donde estas? Se estan reventando Pero que no se donde estas Estoy aqui A tu lado Es que eres tan pequeño Que ni te veo Trolli Cúrame Que no quiero pipas ZOMBIS ZOMBIS Planta lo que quieras Pero planta cosas No He plantado una pipa Ahora es que aguantar otro trolino A ver Donde esta la pipa Aquí esta la pipa Es nuestro hijo Hola que lindo Como vamos a llamarle Es giralino Que se lo cargan Que van por giralino Cuidado Proteja giralino Proteja giralino Tiene una Ahí esta Y que también están yendo por la jardinera Que no soy perrellota Que soy perrellota Me he caido Ya voy Ya voy Ven 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 Que me revientan Que me caigo Ya voy Ya pues no voy Ven Corre Ya voy Ostras Pero que pasa aquí Trolli Cúrame Que hay zombie gordo Cúrame Que yo me encargo de todo esto Lo tengo controlado Lanzo aquí una granada Y la exploto Pum Pues no Por favor Mike Hace un tronco Hace un tronco Hace un tronco Que vamos a perder el jardin Que hay un zombie con TNT Un zombie con TNT Que no Que nos van a infectar Trolli No podemos permitir que esta gente va a posee nuestras tierras No, 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 no Oye Que nadie quiere pipas Que nadie quiere pipas Y esta mazorca Esta panocha Hemos tenido un ojo primo ¿Cuando lo hemos tenido? No me había enterado yo de eso Yo tampoco No lo entiendo Trolli No me estás engañando con Con alguna judía Puede ser Mira Te voy a cambiar de tema Vale ¿Quieres pipas? No quiero pipas Bueno Lo bueno es que nos ayudan a proteger esto Mira, 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 mira Tenemos A Don Mazorca Y A A A cosa fea Esto es una planta Es un calamar Un calamar No se han engañado Hoy es un día legendario Las plantas hacen su primera alianza con los calamares Si El reino de mar se junta con las pipas Hay que plantar Hay que plantar defensas Hay que plantar defensas Vamos Utilizas tus semillas Plantas pipas Voy a plantar aquí Una torreta Muy bien Perro idiota Que no soy perro idiota Te he dicho Trolli, a ver Esta relación no puede funcionar Si no me respetas ¿Eh? Pero si has dicho que te llamabas así ¡No! ¡Perro idiota! ¡Yo! ¡Joja! ¡Es que me confunda! ¡Que no! ¡Mike Quijota! ¡Perro idiota! ¡Pero si lo estás diciendo! Me ha de... Déjalo, déjalo A este paso voy a dejar que me muerdan Que me infecten Y me voy con ellos, eh Hago team con los zombies ¡Que no, Mike! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Que hay un superhéroe ahí! ¿Que? ¿Dónde? ¡Ehhh! Que, que, que... Cada vez, cada vez vienen más chetos No podemos permitir que caigan nuestro jardín ¡Dónde estás! ¡Te protejo! ¡Que idiota! ¡Oye! ¿Y no has pensado en evolucionar? ¡Si! ¡Mira! ¡Tiro rayos! ¡Mira! 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 ¡Quieres flipar! ¡Te he salvado yo, conste! ¡No, que no! ¡Que soy como Thor! ¡Ehhh! ¡O llega Wakanda! ¡Si! ¡Que a lo mejor, Trolli! ¡Un girasol bonito, cantante y kawain es la mejor arma para este... para este combate! ¿No crees? ¡Si! ¡Yo creo! ¡Que no puedo ser otra cosa! ¡Solo puede ser un girasol que da pipas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mira! 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 ¡Que te encargas tú! ¡Si que te hay, las supuesto! ¡Hala! ¡ほ troncos hay un robot un super robot pues cargatelo le tiro una cosa explosiva no se muere tío que esta muy cheto tiro el rayo de pepa y el superhéroe por que mordieron a superman los zombies por que ah no se yo preguntaba no era un chiste ah creía que era un chiste sabes donde cuelga superman su capa su super capa supermercado el super chero tirasol tirasol dame vida tirasol que me estan disparando todos dame vida dame vida vale vale que estan con la jardina que se van a cargar nada no hay otra opción venga por la humanidad por la humanidad ni pipas ni leches hay que defender la jardinera no se queda vida dale como te han matado no te han infectado trolli te han infectado no que eramos la ultima esperanza de la humanidad es que eres un perro idiota y no me ha protegido pero pero era nuestra ultima nuestra ultima acción era un sacrificio noble por la humanidad si no habríamos perecido todos pero ahora la gente del mundo no va a tener pipas a la gente del mundo le da igual pipas las pipas todos se comen en España pesao que nooo que nooo que no se comen que me siento bien Mike como que no te sientes bien Trolli estoy fuerte como que estas fuerte me siento muy poderoso Trolli no seras quien creo que eres no se no seras me cago en ti que no quiero pipas Trolli te estan controlando Trolli te estan controlando bueno si no eres mi aliado tendre que destruirte con todo mi poder ay si que puedo eso lo veremos atlacaje no es verdad esto es la jardinera este es el fin de la humanidad nooo 1% nooo nooo quieres pipas Trolli pues pensandolo bien ahora tambien quiero pipas Ha, 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 ha.